En Facebook, en redes, porque la verdad que yo más paro en redes, o sea, mediáticamente más estoy conectado a las redes, porque ahí está la verdad, ¿no? Les digo así, mediáticamente, en las redes sociales, en el Internet, están la verdad, las conexiones, los amigos, los contactos, las fotos, los videos, la noticia instantánea. Estoy con el Twitter, estoy con el Facebook, y los diarios en físico, como ustedes saben, yo los utilizo para algunas cosas, ¿no? Ustedes saben que en la República más lo compro por la caricatura de Carlin, lo he dicho una y mil veces, ¿no? Y, bueno, aquí en redes hemos separado algunas cositas, pero hemos anunciado que abordaremos el tema criollo, criollazos, por su desarrollo y prejuicio fatal el día de hoy. Y hablando de criollo y criollazo, acá tengo la carlincatura, que es genial, definitivamente. En esta carlincatura aparece Nadine Heredia, ¿no? Graficada por el genial Carlin, y le dice, este, le dice a el ministro de Economía, Miguel Castilla Rubio, Nadine Heredia, le dice, sentada en su blondo sillón de cuero negro, le dice, antes de tomarlo a usted, como ministro de Economía, sepa que soy una convencida antiimperialista. Y Miguel Castilla Rubio le dice, ¿no sería mejor ser neoliberal ortodoxa? Nadine Heredia responde inmediatamente, tiene razón, soy una convencida neoliberal ortodoxa. Buena Carlin, eres genial Carlin, porque salió en los medios, y hace poco también lo difundieron por las redes, las declaraciones, con foto escaneada incluida, de Nadine Heredia cuando ella dijo, yo soy un antiimperialista, claro, eran los tiempos en los cuales tenía que engañar a la peonada, pues, ¿no? Porque el pueblo peruano es noble, el pueblo peruano lo florea bonito, le muestras unas bonitas imágenes, le muestras, este, ¿cómo se llama? Fiesta, ¿no? Bromas, jejeje, y te lo convence. Por eso es que Alan García salió reelecto, por eso es que el cholo de Harvard, el cholo que se le da la gana, por eso, imagínense, hasta Ollanta nos ha engañado, jejeje, 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 un chinito nos ha engañado, es que somos así, pues, blandengues, blandengues, y facilones, facilones. Viene el gringo, uuuh, ojitos azules, uuuh, el gringo, hay que aplaudirlo. Viene el argentino, uuuh, el argentino, hay que darle trabajo, el argentino estafador, vago, hay que darle trabajo al parriero, uuuh, viene el chileno también, uuuh, los inversiones, chita la payasaño, ¿no? Todos, pero dile que es un peruano, ah, no, ese cholo ignorante, fue, saca de ese indio, pues, su nieto. Es así, pues, o me equivoco. Esos son nuestros atavismos y nuestras taras. Si es peruano, primero le está viendo si es blanquiñoso. Primero tiene que ser blanquiñoso para que, ¿no?, recién lo empieces a ver de frente. Pero si lo ves medio oscurito, ¿no?, medio chontril, ¿no?, medio este caldo de llamas, ah, no, zafa, zafa, pesuñeto, ¿no? Entonces, ¿me equivoco? Ustedes díganme, ¿no?, de repente Jaime del Castillo exagera. Porque ayer he quedado con un puñal en el corazón, ¿no?, llamada, diciendo, este, hay que darle un año más a Ollantumala, ¿no?, este, a ver qué pasa. Hasta personas que uno considera serias, maduras, reflexivas. Oiga, y siempre les doy la respuesta en privado y en público, les digo, sigue todo igual. Desde Fernando Belaúnde, segundo gobierno, desde Morales Bermúdez, segundo gobierno, a la fecha, el dominio neoliberal nos ha embrutecido y nos ha reblandecido las neuronas. Somos blandengues, somos facilones, somos cambiantes como veletas de opinión. Como pueblo adolescente, rápido nos indignamos y rápido nos emocionamos, pero también rápido nos deprimimos y escupimos y candenamos, etc., etc., hasta que venga la nueva ola emotiva. Por eso los Alan García, los Fujimori, los Keiko, los Ollanta, regresarán infinitum. Se celebra el día de la canción criolla y yo quería decir algunas cosas, ¿no? Personalmente yo tengo sentimientos encontrados con respecto al día de la canción criolla. ¿Por qué? ¿Por qué sentimientos encontrados? Porque en mi primer lugar yo amo la música criolla. He mamado la música criolla desde la teta. Mi madre es una norteña, criolla 100%, y he escuchado mucha música criolla desde el vientre prácticamente. Lázaro Tello y tantos programas. Pero he escuchado locutores que sí sabían de música criolla. Porque el verdadero locutor de música criolla es el que te dice este álbum se grabó el año tal, participó tal músico, tal cajonero, tal castañuelero, grabó en tal empresa, el efecto musical fue esto, esto y el otro. Este conjunto, los Taballaras, se fundó el año tal, el integrante fue José, Alberto y Roberto. Los tres están muertos, uno está vivo, el otro está vivo. Ese es el verdadero locutor criollo que sabe de música criolla. Y yo he escuchado esos bravos de la música criolla. Porque no es cuestión de sentarse y poner músicas al estilo este mono con metralleta, ¿no? Ponme este, ponme el otro, pa, pa, pa. no 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 tú quieres darle rendirle culto a la música criolla tienes que ser una enciclopedia y aquí nos falta el método y la disciplina y el rigor el rigor alemán de aquel que profundiza en lo que hace y no hace las cosas como se dice en la tierra de mi padre chagoya chagoya todo por encimita nomás y hacerte y creerte el engreidazo como hay mucho que se dicen cultores de la música criolla sentimientos encontrados porque yo amo la música criolla desde mi juventud he asistido a muchísimos centros musicales es más me siento parte del centro musical Felipe Pinglo Alba donde está el gran maestro Manuel Acosta Ojeda a quien mando desde aquí un saludo y un reconocimiento por su amplia labor creativa, innovativa, difusora y cultural de lo criollo y todos los eventos últimos que ha estado convocando el centro social musical Felipe Pinglo ahí estuve y las fotos están en mi blog y tengo fotos con los criollos más connotados soy muy amigo de Lucas Borja ese eximio guitarrista casado con una hermosa mujer y cantante Doña Luisa a quien tengo su amistad y he levantado en las redes sociales el video donde cantan ellos el balc cautiva donde rinden honor y culto a Miguel Grau y al Huáscar amo la música criolla pero odio la liviandad y la frivolidad de cómo se ha tratado este poderoso género musical y expresión cultural limiña pero que arrastra pasiones a nivel nacional porque no se olviden que el carreta Jorge Pérez es serrano él es de Ancash no se olviden que Chabuca Granda es serrana nacida en Apurímac o sea la música criolla no es solamente de los limeños pero fue una expresión nacida aquí en Lima y tengo sentimientos encontrados yo sé que mucha gente conocedora a la profundidad de la música criolla está tomando nota de lo que estoy diciendo tengo sentimientos encontrados porque he asistido a muchísimos centros sociales musicales y solamente el denominador común es precariedad chispazo instantáneo alegría al son del pisco y la cerveza el jajaja y el gallo suelto o la canción bien puesta o la guitarra bien atiplada pero que se ha hecho por Dios como género musical que debe ser lo más importante en materia de bandera cultural en Sudamérica ¿no es cierto? como muestra orgullosa de nuestra generación criolla o sea la mezcla del occidental ¿no es cierto? con lo auténticamente indígena o nacional hoy día son pocos los cantantes criollos de relieve que han logrado sortear la grave crisis de la música criolla Bartola Lucía de la Cruz Eva Ión todavía está vivo Oscar Avilés y otros más pero el denominador común sigue siendo no solamente precariedad liviandad frivolidad sino también abandono abandono de parte del gobierno que tiene un ministerio de cultura que está pintado en la pared y que no hace nada por relevar este importante género musical ¿por qué se celebra el 31 de octubre? porque fue aprobada una ley el 18 de octubre de 1944 a instancia de un criollo que formaba parte del centro social musical Carlos Saco que era un famoso pianista y guitarrista que murió de pulmonía precisamente él regresaba de una jarana de madrugada y le dio la pulmonía y Fájate se murió como muchísimos criollos guitarristas músicos compositores murieron en la pobreza y en el abandono eso es lo que critico y ese es el sentimiento encontrado desde los años 30 35 se fundó Saco 36 me parece que fallece Felipe Pinglo a la fecha estimados radio oyentes estamos hablando 70 años redondiemos 80 años pero ¿qué se ha logrado por Dios como asociación civil? porque todos esos centros sociales musicales son asociaciones civiles la mayoría de ellos cuando no solamente casitas donde se hace la reunión de la chupa el baile y el cantejón y se acabó la vaina pero las asociaciones civiles ¿qué han hecho? ¿tienen edificios? ¿tienen infraestructura? ¿tienen disqueras? ¿tienen semilleros para enseñar música criolla y canto? no lo tienen ¿por qué? porque somos criollos pues porque somos criollazos pues porque solamente vamos a los centros sociales para el trago la chupeta ¿no? el baile el jajaja si mi hermano te estimo mi hermano ¿no? Rebeca yo muero por ti y chao me voy borracho en la madrugada y se acabó el tema y la peseta y la peseta la maldita peseta de toda la vida el músico se amaneció tocando y se llevó una peseta de 20 soles 30 solcitos y esto es y lo demás amor al arte hermano por eso es que hay una grave crisis de la canción criolla que nunca debió morir por dos razones elementales primero porque un tema de composición en el género de música criolla es poesía pura y cuando es poesía es belleza y la belleza nunca muere la belleza siempre nos moverá el alma y la emoción ahí está Augusto Polo Campos que es un genio creador ese hombre ha hecho llorar a muchos peruanos con sus composiciones en el plano personal le podremos criticar muchas cosas de su vida privada o personal que a mí no me compete hacerlo y no me gusta hacerlo pero en el plano artístico es un genio por eso acaba de decir que él va a recibir el día de la canción criolla pero de luto porque somos criollos y criollazos y esto se transporta a la política igualito por eso es que Ollantumal y Nadine Heredia también son criollazos porque viven en Lima y todo es a la chagoya la frivolidad la liviandad el chispazo momentán y chao parece que odiamos el método la disciplina el rigor en la continuidad y la consecuencia de acciones y de palabras acaso no sé que Alberto Ego Aguirre es eximio cantante para uno de los mejores cantante de música criolla el integrante de los morochucos murió pobre en Magdalena ¿ustedes saben que él murió pobre? tuberculoso un hombre que tenía una voz de oro bellísima ah pero que lindo cuando pone la música en los morochucos ay que lindo Hermelinda alma corazón y vida que lindo claro fácil es gozarlo cuando ya está grabado pues no facilongo que lindo vamos a bailar la polquita el balsecito mi hermano la marinera pero reconocemos a los artistas genios creadores los respetamos no no nos interesa eso es borracho es borrachón esa es nuestra actitud infantil y estamos hablando de asociaciones civiles que hace 70 años hoy día esas asociaciones civiles deberían tener disqueras semilleros escuelas de música escuelas de canto para jalar a los muchachos y llevarlos enseñarles a tocar cajón a tocar castañuelas a tocar la quejada de burro a bailar el toromata a enseñarles el canto a enseñarles música criolla perdón guitarra guitarra criolla enseñarles mandolina enseñarles violín pero no se hace nada de eso y lo dice Jaime del Castillo que sabe de lo que está hablando y cuántos integrantes de centros sociales musicales socios y directivos se van a las reuniones están ahí sentados en la mesa con sus amigotes trago ¿no? cuchipanda ¿no? Rebeca yo muero por ti y chao cuando han estado en el poder han hecho algo por sus centros sociales musicales nunca eso es lo que a mí me duele y me fastidia la hipocresía la hipocresía la ambigüedad la ambigüedad de ser puro puro bla 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 ¡ay la música criolla! ¡qué lindo! ¡qué lindo! ¡qué lindo! ¡qué lindo! ¡la música criolla! ¿cuánto has puesto? ¿cuánto has puesto en tu centro social musical? ¿cuántos son tus aportes? ¿qué has donado a tu centro social musical? ¿has donado una laptop? ¿has donado un juego de muebles? ¿cuántas veces he ido al centro social Felipe Pingro Alba? y las luces solamente las luces son deficientes no hay sillas no hay mesas adecuadas y con la juta nos arreglamos es que somos criollos pues y les puedo hablar del tipoán y les puedo hablar del bocanero y les puedo hablar de muchos porque los conozco y he asistido todos se arreglan a la criolla es imposible este cajón de frutas ahí la bacenica vieja de la abuela estoy ahí me siento y pásame un par de cervezas hermano bien heladitas y que me toquen ahí este y se llama Perú la criollada pues es que nos falta madurar el día de la canción criolla muchos creen que se debe a la muerte de Lucila Sarcines Ríos no señor Lucila Sarcines Ríos más conocida como la morena de oro del Perú Lucha Reyes murió un 31 de octubre pero antes de su muerte ya estaba aprobada la ley el 18 de diciembre perdón de octubre de 1944 por el presidente Manuel Prado y se instituyó el 31 de octubre de 1944 por ley el día de la canción criolla en el Perú y se celebró ese 31 de diciembre de 1944 allá en el centro social musical Carlos Saco que quedaba en la plaza Buenos Aires Barrio Salto señor y fue una fiesta del rompe y raja por cierto donde estuvo ahí el presidente de la república Manuel Prado y ustedes lo pueden verificar en los periódicos de la época y Lucha Reyes murió el 31 de octubre por coincidencia ¿y quién fue Lucha Reyes? una de las más grandes cantantes criollas que tuvo el Perú adorada mujer por su voz ¿pero qué fue? ¿no fue explotada? ¿no fue explotada hasta el delirio? Alfonso ¿cómo se llama este? de trampolín a la fama Alfonso Alfonso Ferran Augusto Ferran no se burlaba de ella no salió hasta una miniserie donde se ve cómo la explotaban le pagaban pesetas no murió tuberculosa es que así somos pues criollazos el avivato ¿no? hay que gozar hermano pásame la chela eso sí una vueltecita jajaja jiji ¿no? eso sí nos gustan las cosas del momentito y si es regaladito mejor ¿ah? acaba de morir hace unos días la famosa solita mejaraneo ¿no? Eter Granado ¿no? yo quiero que guarde la imagen de mi alma que siempre la imagen de la obra ¿sí o no? pero ¿cómo? aquí hemos tenido grandes Delia Vallejos Eloís Angulo para mí una de las más grandes compositoras la señora Alicia Maguiña y su esposo y su esposo un guitarrista pero de primera calidad Carlos Jaire también ha muerto hace poco toda una historia del criollismo y los odios también dentro de los grandes criollos Alicia Maguiña tenía una rencilla tremenda y brutal en contra de Chabuca Granda Toma Dale es una marinera hermosísima que me gusta composición de Alicia Maguiña donde le responde Chabuca Granda ¿no es cierto? sobre supuesta soberbia ¿no es cierto? en fin lo criollo lo criollazo el subdesarrollo nacional y el prejuicio hoy día se celebra el día valga la redundancia el día de la canción criolla y seguimos en lo mismo presidentes avivatos sinvergüenzas y demagogos que utilizan las muertes de los grandes criollos o de los bolivistas para irse a tomarse foto y decir mi amigo fue mi amigo jajaja como ese pilón mafioso si a este el Sambo Cabero mi amigazo claro mi amigo claro amigo de que me chupa ¿le regalaste un departamento? ¿le creaste una pensión? ¿le hiciste una plaza a su nombre? ¿le mandaste a hacer un busto? no claro es el Sambo pues es Sambo pues es Sambo borracho pues como es Sambo borracho hay que ir a la foto nomás para la gente y se acabó la vaina así somos pues nos falta madurar somos veletas hoy día nos ilusiona algo y mañana nos deprimimos de lo mismo entonces yo creo que que nos quede como experiencia yo tengo siempre sentimientos encontrados día de la música criolla pero los veo a los músicos criollos genios los veo en pobreza hoy abandonados mendigando una pensión tenemos que hacerle polladas tenemos que hacerle almuerzos criollos para poder dejarles una platita para que puedan comer la siguiente semana y para que puedan comprar sus medicinas básicas o me equivoco porque nos hacemos los hipócritas si así es la verdad para que tenemos ese ministro de la cultura que es un ministro fanfarrón es un ministro mudo es un ministro que está solo cobrando todos los meses pero de cultura 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 solamente para allá para los blanquiñosos claro como la música criollos es del pueblo los chulos los chinos los chulos saben cómo se arreglan sus cosas criollo criollazo subdesarrollo y prejuicio son cuatro palabras que quiero utilizar y dejar sentados hoy y que este video quede y que diga el video se va a titular día de la canción criolla para que lo que critica Jaime del Castillo lo benicidiquen y los que saben la verdad sientan que aquí somos un montón de sinvergüenzas y de infemistas y de ambiguos y de hipócritas y que solamente utilizamos hoy día claro todo el mundo ya se está preparando el chachanueo el zapato lustradito para irnos a tomar trago jajaja jiji jiji rebeca yo muero por ti y punto y bien borrachos cuatro o cinco de la mañana a dormir y sigue la misma vaina la pobreza el abandono institucional y la dejadez institucional también tienes una asociación civil pero hasta ahora ¿cuántos centros sociales musicales vuelvo a repetir y con esto termino? ¿cuántos centros sociales musicales tienen local propio? ¿tienen disquera? ¿tienen sala de música? ¿conservatorio? ninguno creo ninguno que viva que viva por siempre la música criolla y sus genios creadores pero preocupémonos también en hacer una vida institucional seria sostenida al margen de la chupeta la cuchitanda el baile y el jajaja